¡Suscríbete al canal! 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 Después de eso Nada más lo que me contaron Ya hace un mes de eso ¿Verdad Caletos? Ese ya estaba mandado ¿Se le notaba? Lo tuvo bien pensado Y no escogió cualquier lugar Sino que ni más ni menos Que el punto más alto del pueblo La parroquia de Moncholoco No sé cómo hizo para subir hasta el campanario Porque esa parte de la iglesia lleva cerrado un pichazo de años Amén 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 ¡Suscríbete! Dicen que la vista desde ahí es lindísima Después de ver todo ese panorama Yo sé que lo tuve que pensar por lo menos dos veces para hacerlo Pero... valió mierda, igual lo hizo ¿Y qué? ¿Sirvió de algo haberlo hecho? Y hace un mes de eso, Carlitos Parece que sí sirvió de algo No sé nada de cuyo Bueno Claudio, lo dejo para que descanse un rato Mañana vienen sus papás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!